Es un deporte fabuloso, a los que les gusta la adrenalina, la naturaleza. El rafting en la Argentina ha crecido muchísimo y cada vez va mejorando. Es lo que uno ama prácticamente. Yo creo que nunca voy a salir de este ambiente. Cuando te subís a la balsa, siempre cambia el ánimo. El ánimo es mejor arriba de la balsa, te deja fluir por el río. El próximo mundial de Argentina 2018. La verdad que es emocionante para nosotros, para mí particularmente es un sueño. En Argentina hay muy buenos ríos y muy buena gente para hacer rafting.